El Partido Popular fue en su día muy crítico con las embajadas de Cataluña en el extranjero. Sin embargo, la cosa cambia si se trata de abrir oficinas de la Junta de Andalucía fuera de la comunidad. Eso es lo que acaba de hacer Juanma Moreno, designar a una delegada del gobierno andaluz en Cataluña, como si fuera una embajadora. La encargada será la exdiputada del PP en el Parlamento, Esperanza García, una oficina cuyas funciones no quedan muy claras. El número 21 del Paseo de Gracia de Barcelona acogerá la nueva oficina de la Junta de Andalucía en Cataluña. El presidente del Ejecutivo de la comunidad, Juanma Moreno, ha realizado este viernes una visita a dicho espacio donde ha anunciado que la exdiputada en el Parlamento, Esperanza García, ha sido designada como delegada de la Junta en Cataluña. Y queríamos tener una oficina en Cataluña por muchas razones. La primera de ellas es porque el 50% de los andaluces que viven fuera de Andalucía precisamente están aquí, están en Cataluña. Desde hace ya mucho tiempo también las propias entidades, colectivos, plataformas, casas regionales nos pedían tener un vínculo mucho más estrecho entre Andalucía, el gobierno de Andalucía y sus propias entidades. A esta vinculación social, Moreno ha añadido el lazo económico entre ambas autonomías, señalando que en el conjunto nacional, Cataluña se presenta como la segunda comunidad en PIB, siendo Andalucía la tercera. Creo que podemos mejorar las relaciones que tenemos desde el punto de vista comercial, podemos mejorar las relaciones que tenemos desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista social y en definitiva queremos trabajar junto con Cataluña, junto con todos los catalanes para que Andalucía y Cataluña, Cataluña y Andalucía puedan favorecerse de sinergias que pueden ser comunes. Para concluir, el presidente de la Junta ha incidido en la voluntad de atender, asesorar e impulsar la cultura andaluza en Cataluña y también hacer que empresarios de ambas autonomías tengan la posibilidad de invertir en ambos territorios.